Llevo el día de celebrar con orgullo, con libertad y con respeto quienes somos en esencia y desde el corazón. ¿O no? Para mí es un honor estar aquí con todos. Tenemos que celebrar desde esta conciencia responsable quienes somos y manifestarnos con esa libertad de ser y de sentir con el alma, con nuestro cuerpo y con todo nuestro corazón. Les deseo siempre una vida llena de bendiciones, de felicidad y de mucha, 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 mucha admiración por ustedes mismos. Así que no hay diferencia y que viva la diversidad, señores y señoras. ¡Viva la comunidad gay!